Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Bueno, no me quedé Ay, ya, José Bueno, muchachos, un poquito de humor hoy aquí en este canal Así que hoy venimos con un nuevo video Que le demos a Mega Yulay Bueno, hoy vamos a reaccionar A los memes que dejaron El debate presidencial En México. Ah, que está interesante Sería bueno ver Y analizar un poco también ese debate A ver qué fue lo que pasó en él Sería chévere, pero Pues la verdad sí me da un poquito De, como de cosita Porque creo que es algo muy Muy, muy del pueblo mexicano No, pero sería bueno No conocemos tampoco el contexto Mexicano como tal, entonces sí Me da cosas, yo creo que si ustedes Nos dicen que reaccionemos, yo lo podría reaccionar Pero como tal Así por Como por No No, sí, tienes razón No, es muy, muy delicado Es muy delicado Bueno, pero vamos a ver esto Vamos a reír un poquito De qué fue lo que pasó Sí, vamos a ver qué Bueno, lo que dejó Las consecuencias que dejaron este debate Los memes que se crearon Tras el debate Sí, vamos a verlo Vamos a verlo Acompáñenos Más o menos No tienes razón No, no te la acusar No Pero bueno A ver Vamos a preguntarle A algunos de los No había terminado el debate Y ya hay unos memes muy buenos ¿Cómo ha sido? Desde primer momento A unos los pueden mostrar, otros Sí, sí, pues bueno Un internauta le pregunta a todos que les pareció el debate del INE Pero vamos a verlo, ¿no? Mientras más o menos El lugar romántico ¿Quién es el debate? ¿Quién es Maldés? El medio Sí, uno sonríe Ay, qué mula, también vamos a echar otro La verdad es que Qué mal les fue, eh O sea, eso estuvo pésimo también El debate de la cabina Que está controlando el reloj El debate Sí, le ponían Artísimo a Xochitl Ese es calamardo, ¿no? Así es, y otros dijeron que la conversación Fue como de niños Ay, bueno, eso está bueno De Memoe A ver, otro más Igualmente como Igualmente como Sí, el debate Sí, mira El debate, Claudia bien portada ¿Cómo se llama este, Abelardo? Abelardo, abelardo Sí, sí Ah, claro, claro Y la otra vez, la de la niña Que... Sí, sí Sí Y después tenemos uno de Maynes, ¿no? Que... este que dice... Jorge, ahora le responde... ¿Sí? Uy... Ya es, ya es, ya es, ya... ¿Por qué es eso? Muyísimo, muyísimo Maynes, ameta Que son brillantes, ¿eh? Para hacer esto, a ver, otro Es que este dice que mientras Xochitl y Claude estaba peleando Álvarez Maynes pues ha citado Sí Yo, de verdad, sí tengo una sensación Señor, el masestero El músculo que tiene la quijada Hay dislocación de quijada, ¿eh? De hecho, la quijada llega por diversas razones A la mejor esta es una, por progresa Pues sí Pues yo creo que sí Y la verdad es que... Es que fue demasiado Si ves los momentos estenales La verdad que uno de ellos Lo decía Claudia Sheinbaum hace un momento Muy malo del reloj O sea... Sí Fuera de broma en este tipo de cosas El audio también medio se pudo llevar Pero sí, también ahí hay algunos problemas Sí, yo creo que eso sí Debe ser un... Un asunto pendiente Pero lamentable porque tiene que ser eso Perfecciones Sí, claro Si hubo desigualdad Sí Y más en un debate presidencial De donde las tus propuestas Sus puntos de vista Mientras están viendo las bellas técnicas del debate Sí Ahora, otro también que causó muchos debates Fue la bandera al revés de Xochitl Ah, bueno Y en revés le cambió Que no había hecho 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 que era bueno Exactamente No, ¿sabe qué? Ahorita que me equivoqué Y al mandar la nota Fue porque... No me choqué, me chocaron Sí, exactamente Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Qué puse? Si un ciudadano muestra su bandera Al revés Es señal de protesta Por el secuestro O la violencia Que vive el país Los que tenemos México De los criminales Y los corruptos Los que tenemos... Bien, bien Bien Pero la vieja tiene buen marketing, ¿vale? Sí En serio Sabe cómo salir de una situación muy bien Sí Pero sí, yo lo digo Ese aspecto fue ya cuando... Sabía que estaba... Muy recursiva Muy recursiva Muy recursiva Pero bueno Lo que pasa es que como le... El kinder es el kinder, ¿eh? Sí Exactamente Va a sacar la educación Otra también buena Del sonriente de Maynes Fue la del lenguaje incluyente Que la verdad es que... Si lo vas a hacer Hazlo con mucho respeto Y... Una burla para él Sí, sí La verdad es que hazlo con respeto, ¿no? Porque creo que... Las personas o algunos en este país Tienen un poquito más de respeto Además dice... Lo iba a hacer al inicio pero se me olvidó Si se te olvidó, ya Ya no lo hagas, ¿no? A ver... Pero en este capítulo Es muy importante presentarme Con el lenguaje de señas para todas las personas Y... Voy a... Transmitirles lo que me enseñaron Hola... Soy... Maynes Casi me pusieron las personas Vamos... Juntos... Por un... México... Nuevo Eso me hace cortar... Cuánto... Tú vas a... Con él... Y tienes una exposición Y la más... Y... Jue... Puerca... Pero... De esa exposición te estás como un tuerto Y empiezas como a tratar de ser recursivo Y a tratar de... ¿No? Llamar a la atención Llamar como que la atención Para que la gente no se distraiga Y como que... Creo que es que en la exposición te tienen los primeros... Ocho segundos... Para que la gente llamara atención Y eso... Utilizó su... Bueno... Pero... O sea... Si lo iba a utilizar... Como ellos le dijeron... Pues... Hazlo con respeto... Y pudo... Simplemente hacerlo... Y ya... O sea... No tenía por qué traducir nada... Y porque se supone que... Espérame bien... Espérate... No... Tiene hambre... Ah... Ah... Perdón... Como cuando la garganta traiciona... Así le pasa a él... ¿En serio? Los traicionaron porque es que él... O sea... Se nota que estaba nervioso... De pronto le puedo dar por ese lado... Se nota como el nerviosismo... En medio de las mujeres... Como... No sé si en medio de dos mujeres... O también pues... Por la acogida que tiene cada una... Y él como que no se han dejado ver mucho... Entonces sí... Sí lo noté como nervioso... Y trató como de hacer eso como... Como cuando tú llevas un plus... Y ese plus termina... Dándote en contra... Así... Algo así... Pero debió haberse quedado callado... Hacer los... Los gestos que hace callado, ¿no? No, sí... Hacer los gestos... Que... Que él iba a hacer y ya... O sea... No tenía que traducirlo... Simplemente... Hacer los gestos y después... Presentarse como lo iba a hacer y ya... Ajá... O sea... O sea... Yo me lo prendí... Eso lo voy a hacer yo... Hola... ¿Cómo es? Espérate... 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 ¿Tienes a ver? No... 11 y 14 de la noche... Es que yo no lo comí... Yo... Ay señor... Bueno muchachos sigamos viendo... No le quedan a Lucy... Por lo fluido... No... Ya luego se lo digo... Oye... ¿Cómo se llama el gato de Alicia en el País de los Mayores? En el País de los Mayores... ¿En el País de los Mayores? ¿En el País de los Mayores? ¿En qué es el espectro de esto? Ya tiene 15... Se llama... Se llama... ¿No? Ah... Sí... Ah... Sí... ¿En la presión corporal? No hay naturalidad... ¿En qué no hay estrés? ¿En qué es la debilidad? No... Yo creo que... No... Yo creo que... Se quedaron... No hubo errores muy notables... No... Estuvo chistoso... La verdad es que... Yo me lo vi... El debate... Y no... No... No fue como un debate... Como de propuestas... No lo vi así tampoco... Lo vi como... De conocerse... Como reconocimiento... Más que todo... Me imaginé que vendrá mucho más debate... ¿Sí? Yo lo vi así... Pero... Eh... El Señor... Si le faltó un poco de... De estrategia... En el debate... El debate era para que él le quitara... Seguido es... A... Claudia... Y a Xochitl... ¿Sí me entendiste? Pero estuvo bacano... Felicitaciones... Buenos memes... Bueno... Espero les haya gustado... Eh... En medio de... De la tormenta... Pues debe haber un poquito de paz... Así que... Pues... Sí... Espero haya sido de... De su agrado... Este momento... Este espacio... Y bueno... No siendo más... ¡Hasta la próxima! Recuerden... Los invitamos a que se suscriban... Platí en la campanita... Compartan... Y comenten mucho este video... Esto es de gran ayuda... Para nosotros... Para seguir haciendo contenido... ¡Chao! 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 ¡Chao!